muy buenas bienvenido de nuevo otra vez a nuestro canal marchando una de recetas hoy os vamos a explicar cómo hacer unas ricas lentejas con carne y verduras y los ingredientes que vamos a necesitar son 300 gramos de lentejas 1 cuarto de magro de pavo de verduras le vamos a echar zanahorias tomates calabacín pimiento cebolla y patatas todo lo hemos cortado muy 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 picadito vamos a utilizar también clavo en grano pimienta negra pimentón dulce hojas de laurel una pastilla de avegrem azafrán sal y aceite ahora vamos a proceder a comenzar con las lentejas esperemos que os guste mucho empezamos echando un chorroncito bueno de aceite en la olla dejamos que se caliente unos dos o tres minutitos vamos a ir empezando echando verduras vamos a echar a charlas todas empezamos con la cebolla la zanahoria calabacín pimiento el tomate empezamos a rehogar todas las verduras le echamos un poquito de sal va a ser una lenteja muy concentrada con bastantes verduras muy sanas muy fácil de hacer y muy buenas le vamos a echar también las hojas de laurel y ya vamos a esperar un poquito que se haga un poco y le vamos a la carne vamos a echarle cuatro pimientas un granito de pimienta y tres de clavo que le dan mucho sabor ahora después hay que gastar cuidado que como te lo comas malo malo cuidado el que haya enfrente que lo quema bueno y el clavo, el clavo te sabe uff seguimos rehogando y lo dejamos que se vaya haciendo una vez que está un poquito pochadita las verduras vamos a incorporarle la carne y lo dejamos hasta que esté un poquito blanquita la carne ya después le incorporamos las otras cosas le añadimos también un poquito de sal a la carne sí un poquito pero no nos vamos a pasar que después la pastilla de ave creme también tiene sí y después se prueba al final para incorporarle más y vemos que está sosa vale pues dejamos ahí que se vayan haciendo y concentrando todos los sabores en cuanto la carne esté blanquita ya se puede ir preparando lo demás una vez que está blanquita la carne le vamos a echar la cucharada de pimentón dulce lo movemos un poquito que no se queme y a continuación vamos a echar la genteja vamos a bajarle un poquito el fuego que me parece que tiene vale la cuenta vamos a echar la lenteja movemos un poquito y echamos el agua hasta cubrirla ya luego te va pidiendo el agua cuando veas cuando veáis que se va quedando sin agua siempre está muy pendiente de las lentejas que se nos quema y las lentejas quemadas no son buenas no hemos hecho todo el trabajo para nada así que hay que estar pendiente de ella y no irse muy lejos vamos a echar el ave creme también cuando empiece a hervir una vez que empieza a hervir vamos a ir ya con el colorante o azafrán como le decimos aquí y la pastilla de ave creme y ya lo vamos dejando y probando hasta que estén hechas si le hace falta un poquito de agua pues se le va echando una vez que las tenemos un poquito hechas le echamos las patatas y ya dejamos hasta que estén listas y tenemos unas buenas lentejas que buena pinta rica rica pues una vez que ya la hemos ido probando y viendo que está todo tiernecito lo apartamos del fuego y ya tenemos nuestras lentejas listas para servir rica rica bueno este es el resultado de nuestras lentejas campestres con muchas verduras y súper ricas y muy fáciles de hacer si os ha gustado esta receta no os olvidéis de compartirla y suscribiros al canal para estar al tanto de todas las que vamos publicando semanalmente y así poder formar parte de esta deliciosa familia hasta la próxima y y y y y